¿Qué es la cultura de Colombia? Nosotros absorbimos de las barras argentinas su forma de cántico, su forma de expresión y eso en principio no está mal. Lo que toca mirar es si efectivamente eso que se nos muestra es correcto. Por ejemplo, hoy tenemos una invitada especial, una persona que nos escribe desde México, desde Michoacán y nos va a contar un poco qué es la tradición mexicana porque nos vendieron el concepto de que es que ellos son el primer mundo. Ellos son una sociedad más avanzada, una sociedad donde ahorita se está viendo afectada por el narcotráfico. Pero, ¿sabes? Ellos no han recibido la estigmatización que recibimos los colombianos. Y en ese sentido, pues toca mirar si efectivamente la cultura de allá es que ha sido mucho más fuerte y resistente que la nuestra. Hay que mirar si efectivamente lo que ellos han vivido ha sido a las mismas condiciones que nosotros hemos vivido acá. Hay que mirar si efectivamente eso que nos vendieron, que son las ideales de sociedad que nosotros obedecemos. Por ejemplo, en Bogotá es común encontrar muchos edificios que se parecen a los de Ciudad de México. Y es muy común encontrar en Cali edificios que se parecen a los de Cancún. Y así sucesivamente encontramos en Cartagena las mismas distribuciones que se aplican en las zonas costeras mexicanas porque hemos tenido ese modelo. Hemos adoptado tres tipos de modelos. Por un lado el modelo industrial chileno, por otro lado el modelo comercial norteamericano y por otro lado el modelo sociocultural mexicano. Analicemos de entrada si efectivamente eso que nos vendieron de la tradición mexicana es cierto. Y qué mejor que una socióloga, qué mejor alguien que está vinculado con la política, que está vinculada con la tradición mexicana, que hace parte del gobierno mexicano, del gobierno de Michoacán. Usted recuerda que allá no son departamentos, allá son estados. Ellos son Estados Unidos de México. Y en ese sentido ellos tienen una organización política distinta a la que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces vamos a dejarla que ella nos cuente un poquito qué es su experiencia, qué son sus vivencias, si efectivamente los mexicanos son tan avanzados como de pronto nosotros creemos, si efectivamente ellos son lo que debemos conseguir o por el contrario, más bien nos estamos haciendo una idealización del mexicanismo porque no nos gusta mucho el norteamericanismo, de pronto nos sentimos identificados con el eurocentrismo, de pronto vemos el argentino como medio extraño y entonces hemos buscado como figuras locales. Por lo menos ya tenemos idealizado la tradición azteca, maya, los olmecas, náhuatl y demás. Nosotros no conocemos las tradiciones propias, no sabemos de dónde vienen términos sencillos como suban, yativá, soacha. No los conocemos y es lo peor del caso, no nos gusta conocerlos. Una cosa es que no los conozcamos y no los enseñe y otra cosa es que no los conozcamos y no los queramos aprender. Entonces en ese sentido hemos invitado. Doctora Caterin, les cedemos la palabra, cuéntenos desde allá cómo se encuentran, desde un salido desde Colombia y pues quedamos a la expectativa de que nos acompañen en esta y otras entrevistas. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Habla Caterin Cicina Pérez Reyes desde México, espero que estén muy bien en Colombia. Bueno, sí recibí su pequeña pregunta que fue, ¿cómo es México cultural, económica y social? Y tanto política también. Bueno, tengo que decirles que socialmente tenemos dos tipos de cultura, una que es la de los pueblos y otra que es la de las ciudades. Podemos decir que la de las ciudades somos como que nuevamente más abierta, más sensata, un poquito más al constructivismo del pensamiento, y en los pueblos a veces como que hay ese arreglamiento de que no quieren salir de donde están, por miedo, ah. Entonces, socialmente encontramos que la música ha cambiado bastante, les encanta el reggaetón, si hablamos de los pueblos indígenas o si hablamos de los pueblos prehispánicos, si ellos les preguntan tú qué es un penacho o un pónguli, qué es realmente el nombre correcto que se le debe dar, te van a decir o te van a preguntar, ¿qué es eso? Por eso, considero que nos falta un poquito más de nuestra cultura prehispánica, de nuestros valores, de nuestros consentimientos, de lo que teníamos antes, para saber en dónde estamos parados. Tanto políticamente no es tan diferente a Colombia o a Argentina, sabemos muy bien que los políticos, unos son buenos, otros son malos, unos roban, unos roban, pero se trata de que siempre ayudemos al prójimo, ayudemos a la gente y eso nos tiene a veces a los mexicanos un poco tristes porque si dicen si roban, voy a seguir robando yo también. Entonces, como decía Zapata, cualquier persona que se siente en la silla presidencial es corrompida. Ahora, hablando un poquito más de la económica, bueno, pues aquí se vende de todo, es capitalista como en Estados Unidos, se vende ropa de todo, es carísima, se vende mucho el pantalón colombiano, aquí es muy conocido el pantalón colombiano, entonces, pues económicamente tenemos muchas cosas que venden siempre, como los minerales, las minas, hablando ya no de textiles, sino ya a ver si me voy a las minas, a las empresas, a las grandes empresas que tenemos aquí, que pues también comerciamos con China, con Alemania, o que son como que los fuertes. Yo podría hablarles un poquito más de Michoacán. Michoacán es un estado rico en comida también, la gastronomía es muy sabrosa, porque me dijeron que de México, pero de México puedo decirles, así que lo superficial, pero yo que soy de Michoacán, los invito a venir a que nos visiten, tenemos días especiales como el grito, el día 15 que se hace en la noche, y el 2 de noviembre, que es el día de muertos, que los invitamos a Pátzco, que es un pueblo mágico, que normalmente, como ya lo había dicho en anterioridad, pues la comida es deliciosa, entonces los invito a que nos visiten, y que no crean que todos somos iguales, no para nada, sí existe un poco de machismo, sí existe un poco de machismo, pero eso ya en las grandes ciudades ya se pierde un poco, porque ya el hombre como que entiende que estamos a la par, tenemos un problema también muy grande aquí en México, del feminismo, porque a veces el feminismo, que para mí es igual por igual, trabajar codo con codo, eso para mí es feminismo, pero aquí se pierde mucho, entonces se pierde con ese concepto de feminaz, entonces es ahí en donde nosotros, pues no estamos, concuerdo con varias ideas, con las mujeres sobre todo, entonces se pierde el objetivo, de lo cual estamos luchando, pues estos a grandes rasgos, los que yo les puedo contar, de cómo se vive en México, en narcotráfico, bueno, pues en el narcotráfico, podemos encontrar que hay una diferencia entre narco, y crimen organizado, entonces el narco ayuda a mucha gente, y el crimen organizado, le pide a los locales, a la gente comerciante, pues dinero, y perjudica a grandes empresarios, entonces esa es una diferencia, porque obviamente tenemos a Pablo Escobar, que es de Colombia, entonces muchos si preguntan, en la economía por qué aparece el narco, bueno, porque pues muchas de las veces, nos ayudan a la sociedad, sobre todo en los pueblos, que están un poco más arreglados, nos ayudan bastante, con agua, con luz, y hacen que la gente pues prospera, y tenga trabajo, porque tienen huertas, sobre todo en Michoacán, huerta de aguacate, mambo, que es como que primordial, por eso es conocido mundialmente, como la ciudad del aguacate, y bueno, pues los invito a que nos visiten, y si tienen alguna otra pregunta, un poco más concisa, con mucho gusto se la contestamos, y los saludo hasta allá, hasta Colombia, a la Universidad de San José, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!